buenas tardes gente de youtube el día de hoy voy a tocar un código que me parece muy muy apropiado sobre todo para la mayoría porque nosotros sentimos que hay un desbloqueo en nuestro cuerpo cuando no nos sentimos bien o sea cuando nuestras emociones como nos juegan en contra entonces este es un código precisamente para esos casos para poner las emociones en modo positivo porque gracias a la actitud positiva como dice es que se pueden realizar nuestros sueños porque nosotros no vamos a manifestar lo que pensamos sino cómo nos sentimos y cómo vibramos así que este código nos va a ayudar a eso a que todo lo negativo se va a positivo a tener una mejor actitud en la vida y bueno digamos yo hablo de mi caso en mi caso el tema de las emociones es como mi gran 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 aprendizaje aprender a mantener las emociones positivas aunque porque a veces aunque la mente está positiva las emociones no como que te amanece y ya te vienen las emociones etcétera 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 entonces este código si lo haces muy tempranito en la mañana que es lo que más le recomiendo es que te va a ayudar a mantener esa actitud positiva durante el resto del día y bueno este código que tanto les ha hablado es el código 578 háganlo es el regalito de semana por semana santa yo me voy a ir a de viaje y espero que todos pasen una hermosa semana de resurrección de paz y de tranquilidad un fuerte abrazo se despide patricia cáceres es la que creadora de este pequeño canal y que busca al fin y al cabo ayudar a que las demás personas pueden encontrar su propia luz así que cuídense fuerte un gran abrazo y hasta luego chao chao